Tiene las normas y los estándares de seguridad altísimos, trabaja el 99% en forma continua, es energía limpia y estamos en eso, prácticamente estamos en eso con las energías nucleares. Entonces, queremos más energía nuclear, sí, yo soy una convencida, de hecho ya la CFE está haciendo un análisis para un micro, sería en Baja California, la península de Baja California está apenas iniciando los estudios, porque también hay que hacer las consultas, pero yo soy una convencida de energía nuclear, en la más limpia, continua, es muy bien, y además la tecnología ha aumentado mucho. Estados Unidos, en una forma muy frecuente, presume que sea la energía nuclear, y sí, ellos traen como 40 terminales nucleares en Estados Unidos, y es continua, y es segura, y es efectiva en la hacienda, tenemos aquí a un lado. Entonces ya es tiempo de que en México se hable de la nuclear, porque no se hablaba, porque se tenía como vetado, y bueno, es una energía muy, muy benéfica. Gracias.